Como Comandante del Ejército Nacional y en nombre de los oficiales, suboficiales, soldados y personal civil que integran la institución, es un honor saludar a los hombres y mujeres de la inteligencia militar. Hoy, cuando conmemoramos un aniversario más de esta importante arma. La dedicación de su tiempo y constancia en el planeamiento y conducción de operaciones militares exitosas en todo el territorio nacional ha contribuido a establecer hitos históricos que han permitido el cumplimiento de la misión constitucional y lo más importante, mantener los preceptos de libertad y orden. La inteligencia militar es el eje de las operaciones terrestres unificadas. Por tanto, su esfuerzo y análisis es esencial en la acción decisiva, siempre con absoluto respeto y apego a la Constitución política y a las leyes colombianas, alineadas a la normatividad internacional vigente. Sea esta la ocasión para exaltar el profesionalismo y vocación de los hombres y mujeres de la divisa azul, quienes han desarrollado competencias intuitivas y de racionamiento lógico para efectividad en la búsqueda, recolección, análisis de la información y producción de inteligencia y contrainteligencia en procura de la seguridad y tranquilidad de los colombianos y la nación. En este día tan importante para la inteligencia militar y para nuestra institución, quiero agradecerles por el trabajo que día a día desarrollan en cada una de las unidades y motivarlos a continuar enfrentando con honor y gallardía los nuevos retos que nos demanda la patria. La inteligencia militar no es lo más importante, es lo único que necesita un buen comandante para ser victorioso. Hombres y mujeres de nuestra inteligencia militar, en guardia por la patria, patria, honor, lealtad, ajuda. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.